Un diploma que fue de mi abuelo, él fue colombiano, y como lo puede ver, año 1908. Fue el primero odontólogo que vino a Cuenca. Luego de eso, el diploma de mi padre, él se graduó en el año 1941. Me gradué aquí en la Universidad de Cuenca y he hecho posgrados en México. He asistido a muchos congresos en los Estados Unidos, especialmente, y otras ciudades, Lima, Colombia, etc. Mi título, me gradué en el año 1981, hace prácticamente 30 años. Es una profesión en la que el porcentaje más alto en cuanto a la práctica es justamente la habilidad manual. Siempre me gustaron las actividades manuales, eso por un lado, y por otro lado, también la tradición. Pero básicamente, el trabajar con las manos, el trabajar en cosas muy pequeñas, como son los dientes, eso me satisface mucho. Yo realmente me siento muy a gusto, adoro mi profesión, quiero mucho mi profesión. Yo realmente me siento muy a gusto. Hago odontología general, atención general a todas las edades, pero me he dedicado mucho a la parte de rehabilitación. Esto es, trabajos en cerámica, porcelana, coronas, puentes, carillas. Estamos trabajando también con circonio, con otro tipo de cerámicas que son mucho más estéticas. Trabajo conjuntamente con otros profesionales, con otros colegas que hacen especialidad en la parte de periodoncia, en lo que es endodoncia, tratamiento de conductos. La parte de ortodoncia, cuando se trata de niños e incluso adultos. Ya cuando se trata de cirugías mayores, tengo personas que trabajan conjuntamente. Es decir, hemos formado un equipo grande aquí en Cuenca para poder cubrir todas las áreas. Ahora, lo que más, más me he dedicado es justamente lo que indicaba. La parte de protésica y también a lo que es implantes, implantes osteointegrados, mini implantes, etc. Con la costumbre o corriente que existe de pacientes extranjeros que vienen buscando, especialmente en países como los nuestros, mejores costos, una atención mucho más personalizada, cubrir todas las especialidades en un solo tiempo, de tal manera de no estar de un lado a otro o demorar mucho tiempo en los trabajos. Y, lógicamente, hacer algo de turismo, ¿no? Conjuntamente. Pero en nuestra ciudad está catalogada este rato como una de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y esa es una de las razones por la que ha venido una gran cantidad de extranjeros, jubilados especialmente, que han venido a vivir aquí y han comprado sus propiedades, etc. Entonces, muchos de esos pacientes, muchas de esas personas son atendidas por mí aquí en esta clínica. Por otro lado, me facilita mucho el hecho de hablar inglés, que es la lengua por la cual podemos comunicarnos con todo el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, un cerámico, el costo va de $1,000 a $2,000. Aquí, el costo va de alrededor de $400. Un implante, solo un implante, la cirugía con el implante. En Estados Unidos, el costo va de $2,000. Aquí, el costo va de menos de $1,000, incluso con el cerámico con el implante. Los materiales que utilizamos, el instrumental que utilizamos, es de última generación. Estamos trabajando incluso con sistemas que hasta hace algunos años no se conocía incluso en algunos lugares, como es el sistema computarizado CAD-CAM, para construir mediante computadora coronas, carillas, etc. Eso lo tenemos ahora aquí. Trabajamos en circonio, trabajamos con cerámica, metales preciosos, etc. Es decir, todo lo que pueda uno aspirar a tener en Europa o en Estados Unidos, lo puede tener aquí, pero con una diferencia de precio muy grande. ¡Bienvenido a mi oficina! Si necesitas un tratamiento dentista, lo que necesitas es muy bienvenido aquí. Nosotros trabajamos en todas las especialidades con un buen equipo de dentistas. Y, por supuesto, con todas las facilidades que puedes tener en cualquier lugar que vas, con el mejor técnico, con el mejor equipamiento, materiales y todo. Y, por supuesto, estarás muy seguros aquí y disfrutando este buen país y este buen ciudadano. Y, por supuesto, darles un tratamiento de salud con los profesionales. Eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!